Si te sientes a un lado de la sociedad, y quieres el mundo cambiar, cierra los ojos a la inhibición, revelate contigo estoy. Si te dicen no puedes amar a tu edad, porque aún muy joven estás, cierra los ojos a la inhibición, revelate contigo estoy. Si no quieres ver guerra ni la destrucción, y solo te enseñan a odiar, cierra los ojos si no escuches más, revelate contigo estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.